Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas desde South Beach, Florida. La masturbación. ¡Qué cosa, loco! La masturbación. Parece una estupidez, parece casi una nadería, ¿no? Una cosa ridícula, nimia, algo sin importancia. Vamos, Miguel, ¿por qué te metes en esos temas? No, yo soy psicólogo, yo soy psicólogo. Yo entiendo mucho del tema. Y también he sido futbolista. La masturbación. Es un tema recurrente en clubes y en selecciones nacionales, ¿ok? Generalmente el jugador empieza a dar cuenta de las cosas que está haciendo cuando cuenta chistes, cuando hace bromas o cosas por el estilo. Y la gente se empieza a enterar, ¿ok? La gente se empieza a enterar. Vamos a considerar la masturbación simplemente, ¿no? O sea, una buena paja, el pajarito, ¿no? El pajero. La gente se entera porque uno, en su discurso, cuando habla con terceras personas, el jugador va dando cuenta de las cosas que hace. Previas al partido, sobre todo. Previas al partido. Y la gente se caga de la rígis a los compañeros de fútbol, el director técnico, por ahí, hasta que los malos resultados empiezan a acontecer, ¿ok? Generalmente este no es un tema del presidente de la institución. Este es un tema del director técnico. El director técnico en algún momento considera que el futbolista está abusando de la paja, de la masturbación, y decide enviarlo al psicólogo de la institución, por supuesto, ¿no? Y es ahí donde, entre hombres uno puede hablar del tema y hasta nos podemos cagar de la risa y no hay ningún problema, pero es ahí donde se le tiene que preguntar, ¿no? Casi escudillar, entre broma y broma, al jugador, que es lo que está pasando porque no está rindiendo en la cancha y se sabe que tiene talento y además tiene resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, la migración, ¿ok?, del semen produce una gran descarga de energía, de fuerzas en el organismo humano, ¿ok? En este caso del varón. Y si acontece previo a un partido, pues no solamente lo va a menoscabar, ¿ok?, físicamente, sino que también hay un detrimento emocional, acontece, ¿ok? Cuando el jugador o cuando el hombre tiene una descarga de semen que no sea producto de las relaciones sexuales, ¿ok? Ya el tema de las relaciones sexuales es para otro video previo a hacer un partido, por supuesto, ¿no? La paja, la paja, el pajerito, le termina haciendo mucho daño y termina de alguna manera mermando la capacidad, el potencial que tendría este jugador en los 90 minutos que tiene que enfrentar, ¿ok? Peor aún cuando se tratara de la selección nacional de fútbol de su respectivo país, el tema se complica un poquito más. Peor aún cuando el jugador ya está, ya empieza a echar edad, es más complicado, ¿ok? Por ahí un muchachito de 18, 19, 20 años puede resistir, ¿ok? Un poquito más la capacidad elástica de poder rendir en el campo del juego. Pero ya cuando estamos hablando de un jugador de fútbol de 34, 35, 36, hasta 37 años, debe evitar este tipo de eventos, ¿ok? De incidentes previos al partido porque realmente menoscaba su capacidad. Se los digo porque he trabajado con muchos jugadores de fútbol y conozco que es un tema que gracias a Dios lo terminan resolviendo de una manera brusca. Como evitándolo para poder rendir en la cancha. Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas desde South Beach, Florida. Ya, regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.